La calle Marqués de Larios, más conocida simplemente como Calle Larios, es una calle del centro de la ciudad de Málaga, considerada una de las calles decimonónicas más elegantes de España. En el año 2018 se posicionó como la tercera calle más cara de España en rentas de alquiler, convirtiéndola en una de las vías comerciales más deseadas de Europa. El 14 de diciembre de 2002 fue inaugurada su petonalización, dando comienzo el profundo Plan de Rehabilitación y Revitalización del Centro Histórico de Málaga. También conocida como Calle Larios, debe su nombre en honor a Manuel Domingo Larios y Larios, segundo Marqués de Larios, el cual preside el inicio de la calle con un conjunto escultórico de Benjure situada en la intersección con la Alameda Principal. Historia El primer proyecto para la apertura de Calle Marqués de Larios fue realizado por el ingeniero José María de Sancha, aunque fue más tarde modificado. Ese primer proyecto trazaba la calle que partía como ahora desde la Plaza de la Constitución, pero discurría por las calles Toril, Salinas, Desengaño, e actual Strachm, Plaza del Obispo, Sánchez de Lara y San Juan de Dios. El 1 de mayo de 1880, siendo alcalde de Málaga a Larcón Luján, el ayuntamiento hizo públicas las bases de una sociedad anónima para promover la construcción de la calle. El capital de la misma se fijó en un millón de pesetas, que se distribuyeron en 40 acciones de 25.000 pesetas cada una y que fueron adquiridas por la familia Larios en su mayoría, haciéndose esta cargo del proyecto. La calle sería inaugurada el 27 de agosto de 1891, siendo alcalde Sebastián Soubirón Torres. En la inauguración no acudió ningún miembro de la familia Larios debido a que una serie de obreros rodearon la Casa de los Nobles durante la Revolución de 1868, teniendo que escapar por el tejado para posteriormente exiliarse a Londres y París. La bendición corrió a cargo del obispo de la diócesis Marcelo Espínola y maestre. En agradecimiento el ayuntamiento erigió el monumento al Marqués de Larios en 1899. Con la proclamación de la Segunda República en 1931 la calle fue renombrada como Calle 14 de Abril. Tras la Guerra Civil Española, se le devolvió el nombre original a la calle. Arquitectura. La calle Larios está flanqueada por nobles edificios simétricos, todos con un diseño curvo en las esquinas diseñadas por el arquitecto malagueño Eduardo Strachan, el cual se inspiró en las tendencias arquitectónicas de la ciudad de Chicago. La Escuela de Chicago era el ejemplo perfecto del nuevo urbanismo de finales del siglo XIX, que resolvía con esquinas redondeadas los edificios en busca de un equilibrio en las formas y la simetría, empleaba estructuras metálicas y alturas superiores a la tercera planta, elementos que se incorporaron a la construcción de todos los edificios que conformarían el nuevo trazado de este eje vertebrador en el centro histórico de Málaga. Los edificios curvos aportaban además una solución práctica, ya que permitía a la brisa del puerto limpiar el aire en una época en la que aún el saneamiento era deficiente. En esta vía, considerada por los historiadores como una de las calles más elegantes del siglo XIX en España, todas las líneas de sus balcones y cornisas coinciden al final en un punto de fuga. Edificios de la calle Larios. Vía comercial. La calle Larios solía ser la quinta calle comercial más cara de España, solo superada por las calles Portal del Ángel, Preciados, Serrano y Paseo de Gracia. En el año 2018, alcanzó el tercer puesto, llegándose a pagar de máximo 3.600 euros por metro cuadrado anuales. Las cifras anuales dan una idea de la importancia que supone el alquiler de un local para los comercios instalados en la calle Larios, ya que se abona una media 2.460 euros por metro cuadrado alquilado al año. Dentro del ámbito europeo, la calle Larios se sitúa entre las 50 más caras del continente. El comercio local afectado por la expiración del A decreto Boyer A tuvo que desplazarse en gran parte a otras calles del centro histórico en el año 2016, debido a que vencieron los contratos de renta antigua, produciéndose un incremento en los precios de alquiler de hasta un mil por ciento, costes que en su mayoría solo han podido asumir las marcas franquiciadas. La mitad de los inmuebles de la calle pertenecían a la marquesa de Paul, que actualmente gestiona el grupo Salsa Patrimonio Propiedad de los Descendientes de la familia Larios y la otra mitad se la reparten los descendientes del empresario José Quesada, que optaron por no desprenderse de ningún edificio. Ambos en conjunto poseen el 90% de las propiedades y las ofrecen a las grandes firmas de moda en régimen de alquiler, lo que les aporta rentas superiores a los 20.000 euros por inmueble. La familia Quesada tiene en propiedad el Hotel Larios, que se ubica en la esquina de oro que da a la Plaza de la Constitución, gestionado en conjunto con la cadena hotelera Room Mate. En Navidad la calle Larios destaca por sus cuidadas e impresivas iluminaciones, que la han posicionado como una de las calles más espectaculares de España en este periodo, convirtiéndose en el centro neurálgico de las compras navideñas. El coste por alumbrado en Málaga especializado en tecnología LED es el segundo más costoso de España alcanzando algunos años los 900.000 euros y el primero por habitante superando en presupuesto a la ciudad de Barcelona que la triplica en población y esto obedece a un efecto llamada para incrementar las ventas y conseguir altas cifras turísticas en la ciudad. El alumbrado se recicla para el carnaval, lo que lo mantiene instalado cerca de cuatro meses. Exposiciones y festividades. La calle Larios ha acogido exposiciones públicas relacionadas con el arte, la escultura o la labor social. Entre estas destaca la exposición de obras de Manolo Valdés, de Baltasar Lobo o de Hugo Stroudan, entre ellas El pensador. También muestra exposiciones relacionadas con el cine, ya que es un lugar principal en el Festival de Cine de Málaga, fecha en la que la calle es alfombrada. Feria de agosto. En agosto la calle se convierte en el eje vertebrador de la feria de Día de Málaga. Pasarela Larios Málaga Fashion Week. En septiembre la calle acoge la A Pasarela Larios Málaga Fashion Week a que en el año 2019 celebró la novena edición. Consiste en la pasarela de alta costura más larga de Europa, e 350 metros, donde diseñadores y firmas de moda presentan sus colecciones durante dos días a la que asisten 15.000 personas al día. Semana Santa. Durante la Semana Santa de Málaga, calle Larios se convierte en la arteria y eje principal del recorrido oficial, siendo la calle por la que discurren todas las cofradías y hermandades. Al final de calle Larios se sitúa la tribuna oficial, montada por la agrupación de cofradías, donde se sitúa la corporación municipal y diversas autoridades. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos.